Medida de corriente continua o de tensión continua en un minuto con el multímetro HiLEC MAS830. Colocaremos las puntas de prueba, el terminal negro en COM, el terminal rojo en voltios ohmios miliamperios. Seleccionamos la escala inmediatamente superior a lo que vayamos a medir. Vamos a medir en este caso una pila de 9 voltios, por lo tanto lo situaremos en la escala de 20, ya que la escala de 2 voltios superaría el rango de medida. Colocamos los terminales de prueba en la pila o en la batería y observamos el voltaje de la misma. Nos está indicando que es tensión negativa, por lo tanto hemos colocado las puntas de prueba al revés. Giramos las mismas y tenemos tensión positiva, lo que nos está indicando que a la derecha tenemos el rojo, el positivo, a la izquierda tenemos el negativo de la batería. Para una pila más pequeña, de 1,5 voltios, sería igualmente lo mismo. O para una batería de 12 voltios sería lo mismo igualmente. Por ejemplo, para medir corriente continua de una línea telefónica, lo realizaríamos en la escala de 200 voltios a fondo de escala.